Música Barbalo, y chuca chavo Romano, y te basa en el mangue pí, mira Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina Y te basa en mi egirí, y te lo pide, ni cerdasí, tí kaj bugloven, veme te pí, mira Y te basa en mi egirí, y te lo pide, ni cerdasí, tí kaj bugloven, veme te pí, mira Y te meso, maiso, barbalo, y chuca chavo Romano, y te basa en el mangue pí, mira Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina Y meso, maiso, barbalo, y chuca chavo Romano, y te basa en el mangue pí, mira Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina Y te basa en mi egirí, y te lo pide, ni cerdasí, tí kaj bugloven, veme te pí, mira Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina Y te basa en mi egirí, y te lo pide, ni cerdasí, tí kaj bugloven, veme te pí, mira Misako purgo y avrija, de pia mangue, de pia mangue, de mulatina Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina Misako purgo y avrija, de pia mangue, de mulatina y de Báy Chama y Egilí y te loví de Gjardás y que hay bublover y me debí en Irán y de Báy Chama y Egilí y te loví de Gjardás y que hay bublover y me debí en Irán ¡Gracias!